Ah, ganemos pues esa, ganemos, ganemos. Tienen que pegar cámara cuando alguien mueve, p***. Avisen. El CP, el SNAP. Uy, 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 uy. Caíme la pega, ojo. El SNAP es en el CP. El granada no llega hasta allá. Ahí está el loto, hay otro, hay otro. Rinas, 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 fondos, rinas. Hay otro, hay otro. Yo no había visto ese. A ver si salieron rápido. A ver si salieron rápido.